No te asustes. Voy a hacerte daño, no soy ninguna. Señor Solange, ¿podría pasar por la oficina? Queremos hablar del contrato de las banderolas, gracias. Se me dijo que espera, que ya me llamaría. Y yo doce, obedezco. ¿Sandra? ¿Sandra? ¡Dame mi trabajo! ¡Anda! ¡Dámelo! ¡Dámelo! Venga, salta. Venga ahí. Venga, fuerte. ¡Qué me lo ves! ¡Qué me lo ves! ¡Querda! Volvería de este viaje. Si tu hermano se zumba a tu novia, eso es pecadillo venial o es putada de las gordas. ¡Qué pregunto, eh! ¡Dame una S! ¡Dame una O! ¡Dame una L! ¡Dame! Que vas a perder, que ver y yo estamos atravesando nuestro mejor momento, tío. Hola, cariño. ¡Imbécil! ¡Divierta! ¿Y esto? ¿Esto qué coño es? Pero, papá, ¿por qué falseaste el certificado? ¡El abogado quiere ser fiscal! ¡Pero es que te jugabas la carrera! Tengo las pruebas que la muerte de Pep Grau fue un suicidio. No me jodas, Silvia. Yo me olvido de dónde lo has sacado y tú te olvidas de la denuncia y dejamos a mi padre fuera de este acerco. ¿Vale? Esto da la noche. Estrella, casémonos cuanto antes. ¡No, Víctor! Olvida la boda ahora. No, Estrella, tenemos que seguir con nuestro plan hasta el final. La boda, el dinero, tus sueños. No te acuerdas. Pero... ¡No hay peros! Casémonos. Ahora. ¿Puedo pasar? Intentaré no rayarte el techo con los cuernos, ¿vale? ¡Bueno, va! ¡Venga, mover el culo! ¡A talagar! ¡Va, va, 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 va! ¡Pues no eres hija de puta, ¿no? Bueno, es... es mi hermana. No, no, decía hija de puta, rollo admiración, ¿a qué? ¡Qué hija de puta! ¿Cuántos años lleváis sin hablar? Pues mira, desde que cumplí 18 me he hecho de casa. Que son unos cuantos, ¿no? Suficientes para pasar páginas. Sí, sí, ha pasado mucho tiempo, ha tenido oportunidades, muchas, y no lo ha hecho. Tú y yo somos. Es el momento. Adelante. ¿Papá? 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 Perdón, perdón. Lo siento que le confundí con otra persona. No soy ninguna tontería pasar la historia por resolver un problema. Debería ser el sueño de cualquier matemático. ¿Será que no soy cualquier matemático? Tienen un minuto para resolver el siguiente enigma. ¿Y si no lo resolvemos en un minuto, qué pasa? Este perro se está moviendo. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Mira. La madre que te pare. Mira, Ana. Tu sentido del deber es admirable. Pero piensas tanto en lo que debes hacer, que hay muchas veces que se te olvida lo que es realmente importante. ¿Ah, sí? ¿Y qué es lo realmente importante? Mira, pues esos dos niños son importantes. ¿Y el miedo que tienen? ¿Por qué no les preguntas dónde duermen? ¿Y qué comen? Pregúntales cómo les castigan. ¿Sacamos para la de Woody Allen? No, no castiguen. Hombre, que las pérdidas se tienen para andar a Black este rato. Es mi fiesta, ¿no? Bueno, vale. Pero la vemos subtitulada. Y si yo no lo pillo, cacho. ¿A todas las entras así, eh? Depende. Si están acompañadas, les pregunto qué hacer y hay que estar acompañadas. Espero a mi novio. ¿A casarse? No, no, no. ¿Cómo que a casarse, ni cómo que a casarse? Si todavía no hemos hecho ninguna locura los tres juntos. Si eso es lo que quiero, besos. Todas las mañanas me despido. Estoy de cine español hasta los huevos.